Esta noche estamos haciendo música, estamos comenzando con el sabor ¡Que comience la guitarra! ¡Sabor! Ahora que comienza a grabar, Juanito, mira ¡El guitarrazo, el guitarrazo, el guitarrazo! ¡Jumbia! 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 ¡Maldita y chabón, mira! ¡Maldita y chabón, mira! Dice porque somos poblanos orgullosos, estamos aquí, somos logrosos La familia tiramos pa'l famoso Yogi ¡Legos barrio, la banda de la 27! ¡Ese es Santana! ¡Para el amigo Ford y el violín! ¡Gasper, Paguamo, el Chopac! ¡Ese es Chepa, Pich! ¡Esta noche va el Sabadazo, el Güero, el Maca! ¡Papá el Gordo, el Chapaquito, Chulín! ¡Chulín! ¡Chulbucanas! ¡Pes, carnales, al Sanchelo! ¡Especialmente pa'l famoso, muñeco y al Macanas! ¡Está! ¡Estoy! ¡Papá! 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 Soy una nueva rumba Esa va a ver Esa va a ver Esa va a ver Dice el Evo Te encontré una calle sin salida Donde me entrega toda la mugre Toda la vida Esa noche el Santana, el Chema, el Chema, el Chema, el Chomo Angelito, el Pantol, el Guado, el Polio, el Javi Papa, el Perico, el Chomal Esa es Bucarita, Jenga, el Fred y Tom Roy Alex, vamos, otra bien Esa es el Chamaquito Papa, el Chuleto, es el Chamaquito de Álvaro Esa es mi gran familia De corazón, la banda de la 27 Street Sonido de nueva rumba Oye, porque me fascinas En el cumpleaños de la Team Sibira Así le ponemos a ver Dice de lado a lado De Elsa y Villano De sabor como siempre presentes Papa, el villano, Fabián Calleja, Chuy Díaz Y va a ver Esa es el victoriano, Rayito, Vega, Fercho Esa es el victoriano, Brian Esa es el victoriano, Rayito, Vega, Ferro, Huesos, Colorado Julio, Daniel, Réjord, Junior Esa es el Chaparro, Jerry, Daniel Cabrera Ah, sí Esa es Spooky Va a despechar con el famoso Natalito, Diego, Diego, Tebe Esa es el diseño, Sony Ello, atrás, y en las parques Y presentes, mera ¡Ah! Saca en su rosario Con el chaleza Llegaron los más cabrones De sus padres Como siempre La bandita mongre Llegó la gran familia De corazón Pal famoso Cholo Chema Saltando a travieso Con el chapaquito pesadilla Con el especial para El bandota Esa es chuleta Gaby Lampo Ganas Rollo, Freddy, Roy Nelson, Jack Tony, Waro, Gapel Esa es perigio Violinale Llegó el barrio Como siempre La banda de la 27 Pero el especial Quiero ser Por lo más Su cuerpo Con la cumbia Llegaron los más Llegaron los más Como siempre Con el chico Corjito Romo En el sonido de Mallorca La banda de Atlantic City Para el famoso Fabián Ralleja Pancho Chuy Díaz ¡Echuy! La noche para Chuy Como siempre Un saludazo Papa Nyerri La banda de Blue La banda de Blue La famosa Chicha Llegaron los más Mechisomar Villanota La sabonera La rara La rara Dice verde, blanco Roco los colores De imatera La bandita mongre Aquí donde quiera Toda la mongre Presente Gran familia Y el famoso violín Y el famoso violín Estoy ciego, hijo Toda la 27, 37, 37 Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo De esta manera iniciamos la primera Chuna la guitarra La, 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 la Dice de la clave, guerrero, somos una colección Formamos villanos del sabor Así nos llamamos Jorgito Rufa Aquí estamos Papá Bianca, Llega, Cervecis Esta noche para Percho y Vapidani Calverdeño, Atrizia, Juan Sonsales Ese es Juan, el Chicharo, Daniel Records, Jerry Chaparro, Chuy Díaz Esta noche para Mimi, Jerry, Franklin Dúñez Campos Esa es Lupita Pereira, Beltrán Esta noche para Nati, Martínez, El Verano El villano, Dieguito en la Casa Verán La, la, dieguito en la Casa Verán La, 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 la… ¡Ajá! Rumba Mecao Sonido de inserito y presente para Juanito Nantoni La cámara en Chambira Y el método de Amedio el Pequeño Yo incluido Nueva Rumba Ya se va a ver Muchos nos quieren envidia, muchos nos quieren mamá Como siempre somos logrosos, mi familia y que traza Toda la banda del Evo Barrio Como siempre 27 estrictos Estamos contigo en la mugre, mugre Más mugre Y aparte el famoso Yogi, Santana, Fon y Violín Chema, no es por perico, Cholo, Luis Esos buscan a Gordo, Pueblo, Pazuela Esta noche para Marley Y los que faltaron primordiales de Pazeta Sete de gran familia Como siempre el famoso Yogi Y esa Saquen su razón en Pazeta Llegaron los más cabrones Esta noche estamos contigo en la bandita Muebrega, familia Esta noche para el famoso Cholo, Chema Sacana, Pony, Young, Eselito, Traviaso Ese Chapaquito, Pesadilla, Siete, La Rosa Choleta, Navidad Uy Esos bocanas, coño, Freddy, Roy Esos, Jessy, Toni, Werner, André Perico, André Llego, Barrio, La Banda de la 27 Llego, Barrio, La Banda de la 27 Nuestra cabeza no tiene fronteras El sabor a los ocho millones El sabor a ti lo requiera Llegó para Lopita Campos La pequeña Fragerin Llego, 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 Omar, Gasper Nello de Pista Y los que faltaron como siempre Villanotes en la casa Les mandamos un super saludo Llego, 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 L